El día de hoy, domingo 26 de noviembre del año 2006, la Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos se hizo presente en el territorio de la Comunidad Campesina Vila Vilani del distrito de Palca, provincia de Tangna. Fuimos invitados por el presidente de la comunidad quien nos recibió atentamente al momento en que llegamos y fue muy agradable para nosotros estar en esta comunidad porque el clima es espléndido, una naturaleza muy agradable y un color de flores muy hermoso. Nuestro trabajo consistió en que teníamos que explicar ante la comunidad todos los derechos que tienen las comunidades campesinas tanto a nivel nacional e internacional y también explicar los riesgos que puede acarrear la actividad minera en la zona toda vez que existe un proyecto minero de extraer oro en los territorios de dicha comunidad. La asamblea nos recibió caligosamente había un bien total, un fórum debidamente registrado por el secretario que estaba llevando nota en el libro de actas y tuvimos la oportunidad de hacer una exposición amplia de la ley general de comunidades campesinas luego de los artículos constitucionales que protegen los derechos de las comunidades y también, muy rápidamente, los derechos establecidos en el proyecto de la nueva declaración de los derechos de los indígenas que esté elaborando la región. Ha sido una reunión muy dinámica y una exposición muy interesante que nosotros pudimos notar que existe en la comunidad un gran consenso en no admitir las actividades de explotación minera de la mina Minsur y por otro lado también algunos que decían que habían tenido algunos compromisos anteriores en los que se vislumbraba un consentimiento de dichas actividades. De manera que esta reunión informativa con la comunidad campesina de Vila Vilán donde existe ya una fecha fijada para el día 5 de enero del próximo año una audiencia pública para la aprobación del estudio de impacto ambiental de las minas por la marca ha sido muy fructífera puesto que hay muchos comuneros que estaban ansiosos de conocer cuáles eran los derechos de las comunidades y que esos todavía están vigentes cuáles en el fondo la esencia de la legislación que protege a las comunidades campesinas hemos expuesto cuáles son estos derechos que emanan de la evolución histórica de estos pueblos preexistentes a la instalación de la república tenemos de notar que a pocos pasos pocos metros del centro de la población de la comunidad de Vila Vilán está ya la línea fronteriza que divide a Perú y Chile es decir, estamos en la frontera en la frontera peruano-chilena y eso le da una característica especial a esta comunidad puesto que ha sabido resistir 50 años de cautiverio bajo dominio de un país distinto y luego desde el año 1929 retornó pero sus territorios fueron partidos en dos puesto que la línea fronteriza fue trazada sin tomar en cuenta la integridad territorial de estas comunidades que hizo la leanería y que hizo lorico con los pueblos орiberal nunca le da arros la la que nos Gracias. Gracias. Gracias.